Cándome, cándome negro, las perdias de Buenos Aires, las calles de Santermo vienen moviendo las calles, con las calles de Santermo vienen moviendo las calles, de tumba con sangre y tumba, de tumba y sangre, tu esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, y tu esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!